Música Cuando me buscan los ojos de esa rueda No más los miro, se me re, cocija el alma Allá nos vemos las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos los solos dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechaba en sus queridos deliciosos corazones Me colobre a piel, me hielas, me apagasó Antes de verte a lado de otro querer A esa chiquita Y arriba Chihuahua Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechaba en sus queridos deliciosos corazones Me colobre a piel, me hielas, me hielas, me apagasó Antes de verte a lado de otro querer Música Música